Música Funcionarios municipales terminaron por admitir la existencia de una red de corrupción. Un hecho a la aprobación de la reforma electoral el próximo viernes habrá gobernador de 22 meses. El exalcalde de Puebla, Gabriel Hinojosa, protagoniza una manifestación a las afueras del Congreso local. Y la feria de la asesina en Atlixco. Música Boletas falsificadas, sin números de control, infracciones que no eran capturadas en el sistema de cómputo y la consignación de personal capturado infragante en actos de corrupción son algunos de los elementos que presentaron la Tesorería y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con motivo del desvío de recursos por parte de trabajadores de la corporación durante años. Dimos de baja a todo el personal de infracciones. De hecho, se consignó al Ministerio Público a personal corrupto que se halló, se detectó infragante. Para el mes de abril se logró un incremento en la recaudación del 45.59%, por lo que del millón 580 mil recaudado en 2010 en el mes de abril, la Corporación de Tránsito en relación con el concepto de infracciones ingresó 2.300.000 pesos en números cerrados. El presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado, Guillermo Arechiga Santa María, adelantó que la iniciativa de reforma electoral que aprobarán los diputados el próximo viernes representa un paso importante en términos de flexibilidad y de garantías de participación ciudadana. Es el resultado de un ejercicio democrático y de la búsqueda de acuerdos que finalmente se sintetiza en una reforma electoral que desde nuestra óptica permite que ganen los poblanos, que gane Puebla. Este miércoles un grupo de cinco personas del grupo Ciudadano G2G con Gabriel Hinojosa a la cabeza llegaron al Congreso del Estado para exigir a los legisladores que no aprueben la reforma electoral propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle. Muy corta para lo que habían ofrecido. Es decir, esto no es sorpresa, esto lo ofrecieron, lo están cumpliendo. Pero no están cumpliéndome muchas más cosas importantes. En tribuna matutina con don Enrique Montero Ponce, el delegado del Infonavit en Puebla, informó que este año van a ser colocados 17.200 créditos para dar respuesta a la demanda de vivienda. Además, informó que el instituto abre opciones para facilitar el acceso a este derecho y pagos accesibles. Todos los trabajadores tienen derecho de entrada a una prórroga de hasta 12 meses. Nada más que esta prórroga la pueden usar en su vida los 12 meses. No se repite, no es cada vez que pierdes tu empleo. Por lo tanto, si perdiste tu empleo pero tienes cómo pagar, no uses tu prórroga ahorita. Ahora, guárdala para cuando realmente la necesites. Si ahorita puedes hacer frente, no la uses. Entonces, te vamos a dar esa opción. Te vamos a dar la opción, dependiendo de qué año sea tu crédito, de algún seguro de desempleo. El diputado local del PRI, Enrique Dojer Guerrero, presentó una iniciativa de ley para regular el funcionamiento de las casas de empeño en el Estado, ya que en los últimos meses estos negocios se han multiplicado de forma considerable y es necesario elaborar un padrón de los mismos para evitar que engañen a la gente. Lo que se trata es de impedir abusos, porque hay un porcentaje cada vez más elevado, hay estudios serios en otros estados, donde alrededor del 20%, 25% de la población no puede recuperar su prenda por lo oneroso del cobro. La Feria de la Asesina está en puerta en el municipio de Atlixco. Durante los días 30 y 31 de julio, en el centro expositor de aquel lugar, 40 productores esperan la visita de turistas nacionales para degustar de este producto que ha dado prestigio a este bellísimo lugar del interior de nuestro Estado. Nos damos cita para la sexta Feria de la Asesina, misma que no tiene costo la entrada al recinto y también tiene estacionamiento gratuito, donde se darán cita 20 productores de Asesina y otros 20 productores y comercializadores de las guarniciones. En breve ha sido usted informado, recuerde la jornada noticiosa minuto a minuto aquí en www.periodicodigital.com.mx. Gracias por su atención.